No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Lágrimas No me queda más Ya, ya, ya Sería una Posibilidad Y esto que no es amor Lo que niegas Lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aunque guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Un corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí De lo más bello De lo más bello Estaba en el fondo de mi alma Buenas noches. ¿Cómo te llaman, mi amor? Marisabel Eguino. Mira, ¿qué edad tiene? Tengo 14 años. ¿14 años? No parece, pero... Te ves más chiquita, te ves más chiquita. Sí. Qué bueno, ¿no? Es que soy al 2x1 porque tengo una hermana, que es mi gemela, es mi gemela, pues. Ah, tienes una gemela, muy bien. Al 2x1. ¿También canta ella? Y también tiene 14, yo pensé que ibas a preguntar. ¿También canta ella, también? Tengo una gemela aquí, está aquí. 2014. Mira, si tú tuvieras la oportunidad de transformarte en tu artista favorito, ¿en quién sería? En Marisabel. Ah, eso está muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú sabes qué? Mande. A mí me encantó esa canción que cantaste desde Selena, me encanta mucho, pero más me gustó eso que le diste tu propia identidad al tema, eso es lo que te iba a decir. Y si te pones mala en el show, ¿va a venir tu hermana a cantar o algo? Que al cabo también tiene 14. Se tiene 14. ¿Cómo se llama tu hermanita? María Teresa. ¿Y ella está aquí viéndote el día de hoy? Sí, sí, por aquí está. Por aquí detrás, detrás de cámaras. Bueno, pues la mandamos un saludo. Mi amor, has cantado precioso el día de hoy y creo que podemos hacer cosas muy bonitas juntas. Así que nada, yo estoy aquí a tu disposición, para lo que quieras. Y te dejo con Pedro para que te diga sus cositas. María Isabel. Derecha a la flecha. Vente a mi equipo. ¡Ay! Me hizo así como que... Ha hecho un... Cantas muy bien, cantas muy bien, está... Está todo bien. De Tim Marín, de dos... Ah, bueno, ¿vamos a hacer eso? Ándale, ándale, está jugando con nosotros. A mí me la hizo y te la acabas de hacer. Sí, 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 sí. O sea, a mí me hizo así como que ahí voy y no fue. Ahora te dijo a ti. Sí, sí, ha parado aquí. Ya, ya, ya. Me he hecho ilusión. Vamos a ver cuál le va a hacer a Jackie. A ver qué te va a hacer a ti. ¿Qué me va a hacer a mí? María Isabel, piénsalo bien. Pues yo me voy con... Ta-ta-ta-tan. Leche con pan. Yo me voy con Pedro. ¡Vámonos! Muchas felicidades, muchas gracias. Vamos a ver tú también, lindas, vas a ver. Gracias, gracias por confiar. Muchas gracias. ¡Felicidades! Bienvenida a la voz, cariño. Te vas a pasar muy bien, corazón. ¡Felicidades! ¡Felicidades, amor! Gracias, muchas gracias. Gracias, María Isabel. ¡Felicitaciones! Se está poniendo bueno, compadre. ¡Epa, epa! ¡Qué onda, eh! Ay, se sintió una emoción. Así, bien genial. No lo puedo describir. Todavía tengo ahí el presentimiento de cuando se voltearon. Bueno, bienvenida a la voz, kids. Y bienvenida a Team Pedro. ¡Yay!